Llevame a viajar, quisiera recorrerte, marcar cada monumento nacional En mi mapa mundi, quiero saborear millones de alimentos Probar cada pensamiento que se va, quedando quieto en el paisaje De tu voz, tan turista que me siente En el televisor, dime hace cuanto que no te veo Y de que la deuda es No te voy a hablar idiomas extinjeros Buscar el diccionario Y lanzar a conocer Quiero escuchar el ruido de las calles No entiendo que le pasa a la ciudad cuando las horas salen Quiero ir a viajar al ritmo de las aves Que importa lo que pase en la ciudad cuando las horas salen Quizás todo lo tomamos tan mal que no quedaron ganas de conocerse Todo lo tomamos tan mal que no queda de otra que conocerse Dime si me puedes acercar a algún otro planeta Irme tan lejos que no pueda retornar Porque al parecer la tierra va a estallar Quiero respirar Quiero respirar un aire desafiante Tú sabes lo que pasa en la ciudad cuando las horas salen Quizás todo lo tomamos tan mal que no quedaron ganas de conocerse Todo lo tomamos tan mal que no queda de otra que conocerse Dime si me puedes acercar a algún otro planeta Irme tan lejos que no pueda retornar Dime si me puedes acercar a algún otro planeta Irme tan lejos que no pueda retornar Porque al parecer la tierra va a estallar Y Corazón Es Gracias por ver el video.